¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Yo soy el Locom Gamer Vamos a empezar con novedades Next Gen Vamos a empezar con este videojuego StarCard 2 Es un videojuego muy clásico de PC Es un videojuego que esta segunda entrega realmente ha durado bastante tiempo Que se cancela, que no se cancela, que se retrasa, que no se retrasa Ya por fin el videojuego se ha presentado Y este videojuego será mucho más grande que otros videojuegos Su mundo será inmenso, será muy abierto Y es un videojuego que cuando la primera vez jugué Metro Me recordó a este videojuego Es un videojuego muy bueno Lástima que la segunda entrega, como ya dije, tuvo problemas Pero según sus creadores será un videojuego con uno de los mundos más grandes hasta la fecha Esperemos que solamente no sea un mundo grande Que te abrume Aunque es un videojuego de supervivencia También es un videojuego de terror Había que explorar También era inmenso el mapa Y era un videojuego muy entretenido y único Es tanto así que por eso es uno de los videojuegos que se ha reproducido más Del evento de Microsoft Porque era muy esperado Y se temía que hubiese sido cancelado De momento se descarta para el 2021 Que se lanzaría más o menos por ahí por el 2022 Que mi video tiene sentido Cuando dije que los videojuegos más interesantes Como mínimo llegarían a finales del 2021 Y ya estarían más o menos muchos de ellos A mitad del 2022 Ahora pasamos con Cory Barlow Que desmiente lo que ha transcurrido en transcurso de estas 24 horas Estamos hablando de los rumores De que se presentaría God of War 2 En el supuesto State of Play de Agosto Digo supuesto porque todavía no es oficial Y si no es oficial es supuesto Entonces este con un GIF en Twitter Dice lo siguiente Ahí lo verán que está viendo las últimas noticias Estas 24 horas se ríe y dice que no Que nada de lo que ha salido es real Esto lo dice el propio Cory Barlow Desmintiendo todo lo que ha salido y riéndose Ya saben que le dije en mi anterior noticia Que hay que tener cuidado Porque este hombre usa mucho Twitter Y le gusta vacilar mucho Y al parecer estaba jugando un poco Y cuando vio que las cosas estaban saliendo de las manos Dijo hey, hey Nada de lo que ha salido es verdad Entonces que por ahora Se descarta el supuesto anuncio De God of War 2 Para el supuesto State of Play Del 6 de Agosto Ahora pasamos con Humo Greenberg Ya saben Aaron Greenberg Ahora le llamaré así Humo Greenberg Pues bien este dice que hay muchas razones Para comprar ese Serie X Claramente estoy totalmente de acuerdo con él Hemos visto un gran catálogo Que se ha presentado Lo malo lo que ya dije Solamente son teaser o trailer Y no tienen fecha Y no sabemos cuando van a salir Pero en cuestión a lo demás sí Retrocompatibilidad con las demás generaciones Desde la primera Xbox Va a tener lo que es Xbox Game Pass También la consola más potente del mercado Una consola que va a tener también Un sistema de refrigeración bueno Silenciosa Y muchas más cosas también Que la hacen atractiva a esta consola Hay gente que cree que esta consola No vale ni un peso Y no es así Estamos hablando de una consola Que promete mucho Pero que ya saben la cagada que hacen En los eventos Prácticamente no saben que anunciar Teniendo material no lo anuncian Por ejemplo El gameplay de The Medium Teniendo un gameplay de The Medium No, no lo enseñan ¿Por qué? Porque se centraron en Game Pass Pero que está bien Pero ya saben que prometieron Muchas cosas Y al final es Humo Este Aaron Greenberg No para de vender Humo Pero si hay muchas razones Para comprarse una Serie X Al igual también Que hay muchas razones Para comprarse una Playstation 5 Pero desde el punto de vista Del consumidor Le veo cierta ventaja A Serie X Por lo ya mencionado Game Pass Retrocompatibilidad Y es una consola A simple vista Por lo que ha demostrado Más fiable Que no paren de cagarla Que no paren De vender Humo También es otra realidad Ahora pasamos con Digitimes Que se fumó Una de la buena Escuchen esto Supuestamente Playstation 5 Vendería en 5 años 120 millones En 5 años Ya Playstation 4 Tiene apenas 7 años Y ha vendido Yo no sé Si ha llegado A los 120 No creo Creo que 110 Por ahí no sé 115 No sé Y tú me vas a decir a mí Tomando en cuenta La peor generación De Nintendo Con Wii U La peor generación De Microsoft Con Xbox One En cuanto a inicio De generación Y Playstation 4 Arrollando a la competencia Y ni siquiera Ha llegado A los 120 millones De consolas vendidas Y ya tiene 7 años La consola Y tú me estás diciendo A mí Que Playstation 5 Vendería 120 millones O 170 millones En 5 años No es humo Están fumando De la buena Yo no creo Esta generación Será muy reñida Y según la propia Sony Le informó A esta Que esta nueva Generación De Playstation 5 Tendría solamente 5 años De duración Una vida De 5 años En serio Que ya los 5 años Habría una nueva Generación Yo creo que Si sacan Versiones Pro Tampoco Durarán 5 años Yo creo Que durará Lo mismo Y se dice Que duraría Mucho más Esta generación Porque Vamos a ver Viendo la mayoría De títulos Que apenas Empezarán A salir Los pesos Pesados Para el 2022 Por allá Entonces Tú me vas A decir A mí Que ya En el 2025 Habrá una nueva Generación Esta gente Esta loca Ahora vamos A pasar Con el siguiente Tema Algo que Está surgiendo Y se está Sacando De contexto O yo se lo voy A explicar Porque ya lo Expliqué Una vez Se tiene Entendido Que Halo Es un videojuego Para durar 10 años Porque Ellos No quieren Estar lanzando Un videojuego Constantemente Si no Supliéndolo De contenido Mucha gente Ha tomado Esto como Que Halo Es un videojuego De servicios Hasta cierto Punto Si Pero Hasta que Punto Bueno Le voy a Poner un Ejemplo Muy sencillo Que es el Videojuego Ahora que Todo el Mundo Está mirando Y quiere Tener ese Tipo De éxito Estamos Hablando De GTA 5 GTA 5 fue El videojuego Que salió Ya a finales De la pasada Generación A principio De esta Creo Que un año Después Ni siquiera Antes del año Ya había Salido GTA También Para Las nuevas Consolas Y el PC Entonces Es un Título Que se ha Mantenido Siempre En la Lista De los Más Vendidos Usted Puede Ver Que a Día De Hoy Sigue Vendiendo Lo que Es GTA 5 Lo que Microsoft Quiere Con Halo Es Prácticamente Lo Mismo Ahora Le voy A hacer Unas Preguntas A Ustedes Se ha Actualizado El Modo Historia No Sigue Igual Sigue Intacto Porque Ha durado Tanto El Videojuego Porque Tiene Un Modo Multijugador Y El Modo Multijugador Es Un Videojuego Tipo Servicio Lo Que Es Ese Modo Multijugador Pasará Lo Mismo Con Halo Ellos Ya Han Dado Declaraciones Y Han Dicho Que Este Será Un Halo Muy Largo En Cuanto A La Historia Tendrá Mucha Más Duración Y Prácticamente No Quiere Decir Que Cada Cierto Tiempo Lanzarán Una Expansión De La Historia No 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 La Historia Se Quedaría Exactamente Igual Tal Vez Tal Vez Saquen Una Expansión O Algo De La Historia Tal Vez Aunque Nunca Pasado En Halo Si La Mente No Me Falla Pero Que El Modo Multijugador Será Tipo Servicios Irá Expandiendo Cada Vez Más Más Modo De Juego Más Contenido Que Eso No Tiene Que Ver Con Que Sea Un Videojuego De Servicio Por Ejemplo Tipo Fortnite O Videojuego De Servicio Por Ejemplo Como Otros El Modo Campaña No Tiene Una Cosa No Tiene Que Ver Con La Otra Esta Dividido Modo Historia Con El Modo Multijugador Y Eso Que Si Rostar Game Hubiese Querido Saca Unas Expansiones Y No Lo Ha Hecho Del Modo Historia Porque Para Que Si Ya El Videojuego Sigue Vendiendo Entonces Microsoft Lo Que Busca Es Emular A GTA 5 Sacar Su Videojuego Que Tenga Una Duración Larga Ya Que Será Un Videojuego Semi Open World No Se Sabe Todavía Será Un Mapeado Grande Será Más Largo Que Los Demás Pero A La Vez Lo Que Se Irá Actualizando Lo Que Realmente Será Por Ejemplo Un Modo Tipo Servicio Es El Modo Multijugador Entonces Que Hay Gente Que Quiere Poner Como Que El Multijugador Será Otra Entonces Que Ellos Irán Poco A Poco Agregando Contenido Pero El Modo Multijugador Como Lo Ha Hecho GTA 5 Señores Que Hay Gente Desinformando No Diciendo Las Cosas Claras Se Lo Quieren Vender Como Le Van A Vender Expansiones Del Modo Campaña Todo Será Tipo Servicio El Modo Campaña Seguro Le Van A Meter Cajita De Botín Nada De Eso No Tiene Que Ver Una Cosa Con La Otra Entonces Que Para Dejar Esto Claro Pues Bien Hemos Terminado Con Estas Noticias Next Game Escribe En Los Comentarios Que Usted Piensa De Este Tema Y Todos Los Temas Abordado Si Te Gusta Mi Canal Si Te Gusta Mi Contenido Te Invito A Que Te Suscribas Yo soy El Loco Gamer Digo Hasta Luego Me Quité Aquí A Loquear Por Ahí Hasta La Próxima Locones Bye